Cuando una persona te conoce y te quiere cambiar Nosotros cambiamos diariamente Forma parte de nuestra evolución De hecho si no cambiáramos y fuéramos los mismos No sé, durante toda la vida No sería muy normal Pero hoy en día la gente tiende mucho a cambiar a las personas El mismo oyente que me está escuchando, tú ¿Cuántas veces no has intentado cambiar a una persona? ¿Cuántas veces no has intentado hacer que esa persona, por ejemplo, deje los hábitos malos? ¿O simplemente que cambie un poco su aspecto físico? Recordémonos a nosotros mismos que nosotros no tendremos por qué cambiar por nadie Que nadie tiene que cambiar por nosotros Pero que si alguien hace el acto de voluntad de cambiar Es porque ha tenido experiencias O ha experimentado Ciertas turbulencias en la vida De la cual les ha causado un dolor bastante importante Del cual han tenido que sentarse por un momento Observar lo que está pasando a su alrededor Y decidir cambiar El cambio es una decisión Al igual que la felicidad No puedes cambiar Si no hay un hecho Que te impacta Y que te haga, por cierto, pensar en cambiar Para todas aquellas personas que quieran cambiarte Bueno, pues el problema no es tuyo Realmente es suyo Porque nadie es dueño de nadie Tú eres dueño de tu propia vida Aunque no lo parezca Y querer cambiar por alguien No es Tener una autoestima alta Sino por lo contrario Tu autoestima es baja Y además No te valoras lo suficiente Porque crees que esa persona tiene razón Y como siempre os digo En el momento en el que Dejamos que otras personas Tengan la rienda de nuestras vidas Nuestra Oportunidad Se pierde No solamente perdemos nuestra oportunidad Sino Perdemos nosotros mismos Somos como un títeret Siendo manejados por otra persona A su antojo Y del cual seguro El final No va a ser el que nosotros Esperábamos o creíamos Bienvenidos a Lights Up Y es que es importante saber que Nosotros no podemos cambiar a los demás Solo a nosotros mismos Y que Tenemos que entender que Si nos irrita algo de otras personas Son fallos de nosotros mismos Recordar que las personas Son el espejo de lo que somos Si tienes personas nobles Y personas Que realmente son educadas Personas que realmente Pues nunca buscan La maldad para nadie Es Realmente Estas personas Es el reflejo De una de tus partes Por lo contrario Por lo contrario Si atraes a personas Que son criticonas Personas que no les gusta Que no tienen ningún propósito En la vida Para levantarse El día a día Que no tienen ningún propósito Simplemente para vivir Aunque tú no lo creas Lo atraes también Hay que entender que Es importante Entender que no somos nosotros Los que tenemos que cambiar Por nosotros mismos Somos nosotros Los que tenemos que cambiar Bueno pues Simplemente para evolucionar Pero jamás dejes que nadie Te quiera cambiar O quiera cambiar Tu forma física Esto lo hemos visto Mucho en parejas En parejas Es dos personas Que al principio Se conocen Y parece que todo vaya bien ¿Verdad? Y luego de repente Es como que bueno El novio O la novia Lo quiere cambiar Quiere cambiar Su forma de ser Quiere que lo ría menos Quiere que tenga Este corte de pelo Quiere que vista De esta manera Esto es un gran problema Porque nos estamos Encontrando De una persona Que personalmente No se quiere a sí misma Segundo Quiere controlarlo todo Y tercero Quiere Robar tu autoestima Y es muy importante Esto entender Porque si tú no tienes Autoestima Caerás mil veces En las tentaciones De esta persona También debemos De entender Que Las personas Se tienen que aceptar Tal y como son Tú te tienes que aceptar Tal y como son Si no Hazte una pregunta A ti mismo ¿Hay algo que realmente No quieras hacer? ¿Hay algo que realmente Te provoque ¿Cómo llamarlo? Te provoque Pues esa inconformidad ¿No? El que no estás cómodo ¿No? Hay algo que realmente Te preocupa de ti mismo Hay algo que realmente Pues tú por ejemplo Con tu físico Porque el físico Es una cosa que hoy en día Wow Se lleva Sobre todo Que tenemos estas Maravillosas redes sociales En las que Todo es un filtro Y todo es una máscara Y todo es tanto Pues de buenos Y dices Wow ¿Sabes? Pero que en verdad No es verdad Pero bueno Para todas estas Parejas A todas estas personas Yo no las llamaría Tóxicas Pero si las llamaría Personas Que no tienen Una autoestima alta Entonces voy a explicar El porqué Cuando Tú te haces preguntas A ti mismo Y piensas Bueno pues De verdad Hay algo que No sé Hay algo que tengo Que cambiar De mi cuerpo O de mi cara Por ejemplo Hay algo que tengo Que cambiar De mi físico Me vería mejor Con este pelo Porque ella O él Me vería mejor Con este pelo Pero como me siento Yo viéndome Con este pelo Porque a mí Este pelo Me parece horroroso Y me parece Que no voy a tener Este pelo Porque realmente Me crea Asco O la típica pregunta Es que Resulta que Mi novio Me ha dicho Que Bueno No es que me lo haya dicho Es que me doy cuenta De que cada vez Que pasa una chica Con mucho pecho Pues claro Yo no tengo Pues se le queda mirando Hay que tener Muy en cuenta Con quien nos acostamos Y no Y no dejar Que las personas Nos quieran cambiar Entonces tú Te tienes que hacer Preguntas a ti mismo En el cual ¿Cuál es la razón Por la que debería De cambiar? ¿Qué es la razón? Porque esta persona Me está diciendo Que lo que le gusta Y esta persona Me está sugiriendo Que 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 le encantaría Por ejemplo Tener este corte de pelo ¿No? Pero Pero me sigue insistiendo Para cambiar Y yo no quiero cambiar Por ejemplo ¿Quién tiene el problema? Yo o la persona Porque yo soy muy a gusto Como imagen Yo me siento muy a gusto Como estoy Pero esta persona Parece ser Que no le acabo de gustar Del todo Y es que esto es real Quiero decir Cuando una persona Corto O me gustaría muchísimo Que no sé Que te le echaras el pelo Y te lo teñeras de rubio Esta persona Tiene un mal problema Porque esta persona Te está idealizando O te está viendo Si te está idealizando De una manera que no Te está idealizando A la persona Que él quiere ver Pero no está viendo A la auténtica persona Que tiene enfrente De él O de ella Luego es muy importante Y estos Pequeños cambios Que una persona Se quiere hacer Como el operarme El labio O no sé Quiero por ejemplo Pues no sé Vestir de esta manera Si tú quieres cambiar Porque tú te sientes Incómodo Con tu físico Por ejemplo O tú te sientes Incómodo Con tu vestimenta Si tú quieres Refrescarte Evolucionarte Quieres cambiarlo Todo Todo Hay momentos en la vida En los que queremos Cambiarlo todo Hasta la forma Que tenemos de vestir La forma que tenemos De ser Lo queremos cambiar Todo Porque no estamos Satisfechos O tal vez sea Porque ese Antiguo yo Que ya se ha muerto Está dando paso Al nuevo yo Y este nuevo yo Fresco Viene con un montón De features Viene con un montón De cambios Que solamente Va a ser beneficiario Para nosotros Siempre y cuando Entendamos que estos cambios Los necesitamos Por nosotros mismos Para mejorar Nuestro bienestar Para mejorar Nuestra salud mental Para mejorarlo todo Pero en el momento En que nosotros Hacemos un cambio Y aún estamos más Desconformes con este cambio Y aún nos sentimos Peor Cuidado con esto Porque esto ya no es tóxico Esto ya Es algo más tóxico Entonces El que me está escuchando Y el que le gusta Cambiar a las personas No trates de cambiar A los demás Cambia tú Es muy importante También entender Que no solamente Hay personas Que me escuchan Y que Posiblemente Hayan experimentado esto Sino que habrá otras personas También Que lo estén haciendo Vamos a ser realistas El hecho El hecho de que tú Puedas vivir Intentando cambiar A las personas Significa mucho De que tú Personalmente No estás aprendiendo En la vida Lo que tienes que aprender Y parece una locura Esto que estoy diciendo De verdad Pero en la vida Todos aprendemos Cada día aprendemos Algo nuevo Esos sentimientos Nuestras emociones Cambian Entonces Una persona Que está constantemente Intentando cambiar A otras personas Porque no aprende Porque va en contra De la vida Va en contra De las energías Del universo Y va en contra De su futuro Y su destino Porque su autoestima Es baja Porque personalmente Se cierra Esta persona Que quiere Que me atras